Por cirándaro he pasado, me dan ganas de bailar Al oír a los sirianes que muy bien saben tocar Los zones y zapateados los tocan a todo dar En este pueblo bonito la fiesta se va a llegar Es la de 10 de septiembre que ya está por comenzar Es la de 10 de septiembre que ya está por comenzar La banda de la bolera también se oye en el lugar No faltando los canarios cuando van a amenizar Que bonitas son las guachas, eso ya no hay que dudar Porque no son presumidas si las sacas a bailar Porque no son presumidas si las sacas a bailar Échale guacha, zapateale Sirándaro es muy bonito por sus peleas de gallos También jugadas de toros y carreras de caballos Ya me voy a Guayameo, pueblito donde nací Pero me dio mucho gusto haber pasado por aquí Pero me dio mucho gusto haber pasado por aquí Aquí le voy a parar Porque yo voy de pasada No me olvido donde esté De su música famada Sirándaro y Guayameo Son dos pueblos que yo quiero Son dos pueblos muy bonitos del estado de guerrero Son dos pueblos muy bonitos de mi estado de guerrero Son dos pueblos muy bonitos de mi estado Son dos pueblos muy bonitos de mi estado Gracias por ver el video